La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, pues nada, dos cositas rápidas. Lo primero, muchas gracias a todos por asistir. No es fácil venir a media tarde para hablar de un libro de 1898 con la de cosas que hay por hacer y se agradece. Por otra parte, deciros la dinámica. La dinámica será que Buenaventura, que es el ponente y el que presenta la presentación, va a desarrollar su presentación y todas las preguntas que hagáis o que tengáis las podemos ver al final. Las podéis escribir en el chat este, en la sección de preguntas y luego yo al final pues se las traslado por si tenéis alguna. Y poco más. Bueno, presentar a Buenaventura. Bueno, yo soy Enrique Díaz y el que va a hacer la presentación es Buenaventura by Get, que es trader, vive en Barcelona y es la persona que ha traducido el libro del que vamos a hablar, el juego de Wall Street y cómo jugarlo con éxito de Hoyle. La verdad es que Buenaventura para mí es de estas personas que me inspira mucho porque me descubre muchos libros, muchas lecturas, sobre todo de escritos de principios del siglo XX, que hay mucha literatura sobre la bolsa de aquellos años y que realmente es apasionante. Porque además uno descubre que todo lo que vemos hoy en día se hablaba ya hace ciento y pico años y resulta realmente llamativo. Y ahí hay mucha, bueno, todo el mundo conoce el libro de Livermore, el de Recuerdos de un operador de acciones. Bueno, pues de ese estilo hay muchos libros y este es uno de ellos. Este es incluso anterior y es una delicia. Descubrirlo y luego tener la suerte de que Buenaventura haya tenido la paciencia de leerlo, traducirlo, editarlo, etcétera. Y yo creo que es una joya. Creo que debería ser de obligada lectura, igual que el famoso de Livermore. Y bueno, para aquí estamos, para también animaros a que lo compréis y lo leáis porque, bueno, creo que os va a gustar mucho. Y nada más, Buenaventura, te doy paso, te saludo, te agradezco que hayas accedido a realizar esta presentación. Y creo que si no me falla nada deberías ahora tener audio. Muy bien, gracias Kike. Supongo que se me oye. Sí, perfecto audio. Yo creo que sí, lo podéis confirmar. Pues, bueno, muy bien. Pues gracias por tu presentación y sobre todo también gracias a todos los asistentes por lo que ya has dicho. Venir un día por la tarde, mitad de la semana a hablar de un libro de 1898 es tener ganas de hablar de trading y de hablar de libros sobre trading. El juego de Wall Street ha sido un libro que a mí, desde el primer día que cayó en mis manos, la verdad es que siempre me ha parecido un libro fascinante. No solo por la fecha en la que está publicado, 1898, sino porque además, como veremos un poco por encima, porque evidentemente en esta charla nos da para profundizar en todos los puntos que llega a tocar el libro. Por ejemplo, no, nos íbamos hasta bastante más tarde, bastante más del horario previsto. Pero es un libro que toca, como veremos un poco por encima, ya os digo, todos los puntos y todos los elementos que luego, más adelante, el resto de autores que todos hemos ido leyendo y hemos ido conociendo. desde los de principios del siglo XX, como José Liven, Grubikov, Neill o Elliot y todos estos, como luego a poner mucho más posteriores, han ido desarrollando y han ido tocando y volviendo a incidir en ellos. Y todos estos temas están ya como una semilla, de forma seminal, tocados en el juego de Wall Street. La verdad es que es un libro que yo llegué a él, sé que muchos de los que estáis hoy aquí reunidos tenéis el libro y lo habéis leído, pero para aquellos que no lo tengan y no hayan podido verlo, yo hago una pequeña introducción en la traducción donde explico ya más o menos cómo llegué a enterarme de la existencia de este libro, que fue prácticamente como casi todo lo que he hecho en el mundo del tren a través de un libro de Aitor Zarate, en concreto este, Despabila y gana el dinero con la crisis, que dentro de las listas de libros que normalmente hace Aitor en sus libros y que luego los comenta y los recomienda, pues hace una referencia a otro libro fundamental, que también se ha hecho una lectura de trading, que la hizo Betty, fue una magnífica lectura también, que es Master de Markets de Tom William. Tom William es un autor que también la mayoría de vosotros yo creo que lo conocéis, que es una referencia del análisis del precio y el volumen y un gran seguidor de Wyckoff, porque a base de su formación realmente fue precisamente acudir a un curso de Wyckoff a medida que trabajaba en un sindicato de operadores que se dedicaban precisamente a manipular determinadas acciones que les encargaban que manipulasen. Y a través de Master de Markets y de Tom Williams y de Trade Gider, que es la empresa que fundó Tom Williams junto con Gavin Holmes, tanto Gavin Holmes como Tom Williams siempre han estado muy obsesionados por el tema de la manipulación de los mercados y siempre han tenido esta teoría, un poco conspiranoica, pero en el fondo bastante real, de que los mercados pues están, quieras que no, manipulados por el dinero profesional y por los grandes profesionales. Hasta el punto, están metidos en esta idea, tienen esta versión por esta idea, de que pues tienen una página web que es esta, marketmanipulation.com, donde, que esta es la versión moderna de la web, cuando yo la vi por primera vez, tenía un aspecto bastante menos sofisticado y era bastante menos bonita que esta, pero el contenido era el mismo, y en la cual, en esta página, una de las cosas que hacían, además de darte pues toda una serie de regalarte, si te apuntabas, pues toda una serie de vídeos y de seminarios que habían hecho y que los tienen grabado, una de las cosas que hacían era regalarte el juego de Wall Street de Hollywood. Tiene una versión en PDF que tú, por lo típico gancho de suscripción, pues luego evidentemente te asaltaban diariamente con publicidad para que apuntaras a sus cursos y compraras su software, pues claro, tú te apuntabas, te suscribías y lo primero que te descargabas era el PDF del juego de Wall Street. Tengo que reconocer que, aunque os he dicho que es un libro que desde que yo lo conozco, a mí me ha parecido especialmente fascinante, también es verdad que tampoco fue que entrase a la primera en su lectura, antes que estaba en inglés, que cuando yo me lo bajé, pues leía en inglés, pero no con la soltura con que lo pueda hacer ahora. Y que además, de entrada, parece que va a ser poca cosa, porque en realidad el libro de Wall Street es un libro de apenas 100 páginas, en realidad casi es un panfleto publicado, como los típicos panfletos que se publicaban en aquellos años de 1890 y pico, muchas veces simplemente panfletos moralistas y que buscaban apartar a la gente de la bebida, del juego y en este caso podría ser precisamente del juego de Wall Street. Y un poco la estructura del libro también es esa, es un libro corto. En realidad, pues al principio te parece que te lo descargas, te descargas el PDF, ves que tiene 90 y pico páginas y un poco lo leí por encima, lo dejé de lado, pero como fue la típica caso que tú te imprimes el libro que te has bajado, lo metí en una de las maletas que suelo utilizar cuando voy a trabajar en mi vida no de trader, es decir, cuando tengo que hacer de abogado por sus mundos de Dios y tengo muchos ratos libres de transportes, de ir a las puertas de juzgados y otra serie de maravillas del mundo de la abogacía, pues lo tenía siempre a mano. Y era un libro que siempre cargaba, eran unas fotocomias, siempre cargaba con ellas y poco a poco las fui leyendo, poco a poco fui profundizando y cada vez que las iba leyendo y contra más las iba profundizando en ellas, pues se fue revelando que realmente en estas 90 y pico páginas que tenía la versión original del libro, estaba contenida, de forma resumida, las grandes puntos fundamentales que cualquier persona que quiera dedicarse al mundo de los mercados tiene que tener clarísimas para poder sacar algún tipo de provecho, para poder sacar cualquier tipo de beneficio haciendo operativa en mercados financieros. Si eso le añades, que además cada vez que lo leía, al igual que me había pasado ya con otro libro fundamental que también ha mencionado aquí, que es las memorias de un operador de bolsa, como en la mayoría de los operadores de bolsa me pasaba que al igual que cuando leía El juego de Wall Street, había veces que en vez de la voz mental que se te crea cuando estás leyendo algo, en vez de ser la mía o la será del autor, era la de Paco Gómez. En aquellos momentos, pues yo, como muchos de vosotros, pues estaba en plenas tutorías, en ese caso en FHI todavía, con Paco, en los chats avanzados de Paco, intentando descifrar la estructura del precio en el mercado, intentando averiguar cómo funcionaban todas las cosas que nos decías sobre el volumen y lo que estaban haciendo los profesionales y lo que estaban haciendo los que movían de verdad el mercado y claro, leías por un lado los números de un operador de bolsa y te resonaba tanto, que estaba diciendo lo mismo que estaba diciendo Paco. Y cuando encima empiezo a leer el libro de Hoyle, el juego de Wall Street, y resulta que incluso de forma más clara te está diciendo también los mismos fundamentos, las mismas ideas básicas que te está diciendo Paco, pues resultó que fue como una especie de revelación. De ahí que después de darle muchas vuestras, después de muchas lecturas seguidas y continuadas, pues llegó un momento en que decidí traducirlo, porque pensaba que valía la pena hacer el esfuerzo, por un lado, de poner al alcance de muchas personas que yo les comentaba el libro y me decían, sí, pues si está en inglés, es que yo no paso de leer el libro en inglés. Y por otro lado, porque consideraba que también era importante hacer un poco de labor de edición para ponerlo en contexto y añadirle un poco de materiales que no hiciera, fuera solo la traducción pura y dura del libro. Todavía recuerdo el viaje yendo en el AVE hacia el curso de Paco Gómez en presencial en Madrid del año pasado, que me iba dando la vara a Betty, que fuimos juntos en el AVE, diciendo, mira, es que voy a traducir este libro porque, fíjate, este trozo es como si estuvieses oyendo a él. Y comentándole trozos y diciéndole, es que esto hay que traducirlo, esto hay que traducirlo. Pues al final ha costado, fue un esfuerzo un poco duro, porque parece que no, pero traducir, leer para ti es una cosa, traducir para que quede bien, y aún así, cada vez que lo leo le hago modificaciones, es otra cosa, pero creo que ha valido la pena y, pues gracias a Dios, de momento todo el mundo que lo ha leído y que me echa algún comentario ha sido beneficioso, ha sido por ales, supongo que no ha sido por no molestarme, sino porque realmente les ha gustado. Bueno, entonces, claro, lo que pasa es que una de las primeras cosas que uno se plantea cuando ve un libro con esta magnitud, y con unos conceptos tan claros y tan fundamentales como los que se ven en el juego de Wall Street, la primera pregunta que uno se hace es, pero bueno, ¿quién diablos es Hoyle? Y resulta que si tú buscas un poco por internet, una de las primeras cosas que hice a la edición, ¿quién puede ser Hoyle? Las respuestas que encuentras es que es un autor anónimo. Es un autor anónimo, es un pseudónimo de alguien, simplemente tiene que ser un trader, tiene que ser alguien que conocía en profundidad los mercados de acciones y los mercados financieros de aquella época, pero nadie ha conseguido, y yo tampoco, tengo que reconocerlo, descifrar quién es la persona que hay detrás del juego de Wall Street. Sigue siendo un enigma. Lo que pasa es que sí que he podido descubrir por qué el libro está escrito bajo el pseudónimo de Hoyle, porque sí que existió un Hoyle, dejámoslo en Hoyle, la pronunciación con el carpeto betónica. Hoyle sí que existió, es un personaje histórico, que es esta que vemos aquí en la fotografía, es una persona del siglo XVII, como podéis ver, no es del 1800, es bastante anterior, que se llama Edmund Hoyle, y que es una persona, es un escritor que se hizo famoso en el siglo XVII, precisamente por publicar libros sobre juegos de cartas. Era un autor que hacía recopilaciones de las reglas, de los distintos juegos de cartas que se jugaban en sociedad, sobre todo en la alta sociedad, en la época en que escribió sus libros. Si buscamos en la... Entonces, en su libro hablan de los distintos juegos, de cómo aparecen las reglas y cómo se tenían que jugar. Si buscamos en la Wikipedia, aparece Edmund Hoyle. Entonces, lo que nos dice fundamentalmente es que, pues es que Edmund Hoyle, también conocido como Edmund Hoyle, es un escritor conocido por sus trabajos en las reglas y el juego de Knightless. Hasta el punto de que en inglés, cuando hay una discusión sobre la aplicación de una determinada regla en un juego de cartas, la pudiera decir, esto lo hacemos de acuerdo con lo que dice Hoyle en su libro, en la recopilación de reglas que hizo en las distintas ediciones del libro que escribió, se convirtió en una especie de cita de autoridad. Si se podía demostrar que Hoyle decía eso en su libro, ya nadie se cerraba, se franjaba la cuestión, ya nadie discutía sobre el tema. Hasta el punto de que el uso de la frase de acuerdo con Hoyle se convirtió en una especie de invitación, de apelación a una autoridad superior que no se podía discutir. Y de ahí pasó a que luego, muchas veces, ya autores posteriores, cuando hicieron escritos o hicieron libros que se referían a recopilaciones de reglas, del juego de cartas o de otro tipo de juegos de salón, incluso de juegos deportivos, entonces la palabra Hoyle se convirtió como una especie de sustantivo que designaba cualquier libro que recoja una serie de reglas sobre un juego. Entonces, está claro que aquí, al utilizar la palabra Hoyle, o como autor del libro, no es una casualidad, es una cosa que el autor real del juego de Wall Street lo hace conscientemente para subrayar un concepto que será fundamental luego a lo largo de toda la obra, que es que en realidad los mercados financieros son un gran juego. Son un gran juego que está dominado por unas determinadas personas, que tienen unas determinadas reglas, y que, por tanto, si alguien quiere jugar a ese juego, ya lo dice en las primeras frases del libro, si alguien quiere jugar, pertenecer a un club de Wist, que es un juego de cartas que estaba de moda en aquella época, se le va a exigir, parece lógico que se le exija que conozca las reglas del juego del Wist. Pues si alguien va a jugar al juego de Wall Street, es parecer lógico que se le exija que conozca cuáles son las reglas de los mercados financieros, cuáles son las reglas que rigen en Wall Street. Y lo que está escribiendo este autor anónimo es el Hoyle, el libro básico, el libro fundamental de las reglas del mercado, de las reglas de Wall Street. Entonces, por ejemplo, fijaos que en esa misma época otro autor que es Foster, RF Foster, pues ya publica una enciclopedia de juegos de salón, no son juegos de azar, no se refiere a mercados financieros, pero le da este título de Hallle. El autor real es RF Foster, pero se habla de que es el Bademekum, que es el libro de referencia sobre las reglas del juego. Entonces, quizá lo que tenemos que preguntarnos no es tanto es quién es Hoyle, sino qué es Hoyle. Hoyle pues es esta recopilación de reglas que van a regir en el juego de Wall Street. Quizás, yo creo que es interesante que hagamos también una pequeña, enmarquemos históricamente cuando está escrito el libro, que como os decía, pues está escrito en 1898. En 1898 pensar que Nueva York no es la Nueva York que todos nos vienen a la cabeza cuando pensamos en Wall Street. En aquella época en la que está escrito el libro, Nueva York tenía un aspecto más parecido a lo que vemos en estas fotografías. Es una ciudad, evidentemente, bastante desarrollada, pero todavía con una población más o menos importante. Los edificios eran los edificios que existen hoy en día. Y claro, es que la gente, estas fotos son de la época, porque siguen seleccionando que correspondiesen precisamente con 1898, pues la gente todavía va vestida con los trajes del siglo XIX. Los coches, la mayoría son de caballos. Por tanto, la vida no tenía el ritmo y no tenía las características que luego van a tener los mercados de Wall Street cuando ahora lo pensamos y lo vemos reflejado en una película. Desde un punto de vista financiero, la NICE, es decir, la Bolsa de Nueva York, era ya la principal bolsa de Estados Unidos y empezaba a ser uno de los principales centros financieros mundiales. Pero fijaos que el aspecto que tenía en esa época, que también es una ilustración de más o menos esa época, pues era muy distinta a la que vemos hoy en día y a la que tuvo posteriormente. Todavía es un edificio pequeñito, a los lados no hay las ampliaciones que luego se hicieron para albergar todos los servicios administrativos y toda la serie de servicios nuevos que fueron necesarios a partir de que se va expandiendo el negocio bursátil y se va convirtiendo en el centro financiero mundial. Debería tener un aspecto parecido a este, en sus salas de contratación. Esta sería una imagen del primer piso en el libro, en la traducción en el apéndice cañado en algunos contextos históricos, pues es lo que yo explico que es la serie, esta sería la sala de subastas, la sala de bonos que estaba en la primera planta donde veis que está el presidente de la bolsa presidiendo la subasta y los distintos brokers o los distintos operadores participando en la subasta. Y el parquet donde empezaban, no hacía tanto que se habían empezado a establecer el sistema de corros y el sistema que iba a desplazar el sistema de subastas que hasta ese momento había sido el primer piso delante, pues debía tener un aspecto parecido a este. Esto también es una ilustración de un periódico que nos habla de qué aspecto tenía la Nice en el año 1873 en uno de los grandes pánicos que se dieron en aquella época. Podéis ver también que tampoco era muy parecido a las ideas que nos podemos hacer de cómo era la bolsa de Nueva York en Wall Street en aquel momento. Incluso hay una especie de fuente aquí en el centro del parquet que no he podido averiguar qué diablos es con una especie de mono subido. Pero bueno, cosas que tenía en aquella época la bolsa. La Nice no era la única bolsa que existía sobre todo en Nueva York sino que competía con otros mercados. De hecho, en aquel momento todavía había incluso entre ocho, nueve o diez otros mercados u otras bolsas donde se comercializaban y se cotizaban y tenían mercados secundarios tanto de acciones como de bonos como de materias primas. Sin embargo, su principal competidora en aquel momento era, por un lado, la Consolidated Exchange que vemos aquí, que en el libro de Hoyle sale referida en varias ocasiones porque a diferencia de la Nice de la bolsa de Nueva York la Nice en realidad era una especie de club privado donde entrar y conseguir un asiento o conseguir un pertenecer miembro de la bolsa de Nueva York era un privilegio que era muy difícil de conseguir porque se tenía que pasar una serie de pruebas de acceso donde tenías que demostrar aparte conocimientos comerciales, experiencia financiera, tendrías que demostrar poder adquisitivo e incluso un cierto poder social, una situación social alta. Era más que una cámara de comercio era un club privado. En cambio, en la Consolidated Exchange la cosa era distinta. Era una bolsa mucho más popular. Allí cualquiera podía participar si pagaba la cuota que si no recuerdo mal en el libro tenéis el dato más concreto creo que eran 50 dólares aproximadamente los derechos de entrada en esa bolsa y sobre todo tenía un detalle muy importante y es que así como en la ANICE la unidad mínima el lote mínimo era de 100 acciones y por tanto quien quisiera operar en bolsa en la ANICE tenía que tener un fondo y un capital relativamente importante en la Consolidated no, bastaba se podían operar con lotes de 10 acciones e incluso de menos y por tanto era la forma de acceso de aquellas personas que estaban interesadas en introducirse en el mundo financiero pero no tenían suficiente dinero ni tenían poder ni situación social para poder entrar en la ANICE posteriormente la Consolidated y la ANICE acabaron fusionándose y todo acabó siendo el mismo negocio pero la Consolidated hizo cosas importantes como por ejemplo dar el impulso al sistema de de corros en vez del sistema de subastas y fue una de las grandes impulsores y de las grandes popularizadores de las de los mercados financieros había otras bolsas de las cuales la más curiosa era la que se conocía como de curva que era una bolsa al aire libre que se hacía en una zona adyacente también a Wall Street pero que era en plena calle es una foto de la época donde veis que los los operadores la gente que quería comprar o vender acciones o bonos o las materias primas que se manejaban en esta en esta bolsa en este mercado se iban directamente a la calle y las los brokers se ponían en las ventanas aquí no se ve muy bien hay una foto que es de años posteriores que se ve más claro pero bueno también es una una ilustración de la época sobre 1898 la gente de los brokers se ponían en las ventanas y se les mandaban las órdenes a través de a través de gestos y las anotaban desde desde las ventanas que luego se las pasaban a sus a los botones y a las personas que se encargaban de transmitir las las órdenes pero era todo así como bastante bestia sin embargo esta 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 bolsa de Curve tuvo una duración larguísima estuvo mucho tiempo funcionando tenía y movía millones de de dólares en operaciones y con el tiempo fue evolucionando se puso a un momento que en un local ya se pusieron un techo encima y acabó y acabado siendo el Amex que es un mercado que todavía funciona y que todavía está en pleno vigor en Estados Unidos además la Nise la Consolidate de Curve y otra serie de mercados financieros no sólo tenían que competir en aquella época entre sí con mercados oficiales o al menos mercados más o menos reconocidos sino que además tenían que estar luchando contra las Booker Shop las Booker Shop eran otra serie de establecimientos que si os fijáis en esta ilustración que también es de la época ya las llama Fake Stock Exchange es decir mercados de acciones falsas no falsas falsos mercados de acciones ¿por qué? porque las Booker Shop en realidad no eran más que casas de apuestas una Booker Shop consistía en que una serie de personas se montaban un establecimiento con toda la apariencia de una casa de broqueraje como si fuera con toda la apariencia que tenían los brokers normales les ponían sus mostradores sus oficiales atendiendo les abrían grandes pizarras con las cotizaciones los tickets de los cuales obtenían la información necesaria para saber cuál era la cotización de las distintas acciones y de las materias primas o los bonos que también se negociaban en este tipo de establecimientos pero luego las personas que iban allí a negociar no negociaban sobre acciones reales sino que era la propia Booker Shop los dueños de la Booker Shop los que les daban la contrapartida bueno yo siempre he dicho y los que me conocen bueno habrán oído decirme alguna vez que a mí esto me ha recordado mucho los TDS no se preocupen nosotros somos muy honrados nos pasamos en la cotización del mercado y le damos nosotros la contrapartida eso sí un split que se va a usted a morir cuando intente meter una orden y le salga dos puntos por arriba pero no se preocupe que usted puede actuar perfectamente en nuestro establecimiento pues las Booker Shop eran algo parecido solo que peor porque realmente la mayoría de las Booker Shop estaban dirigidas por auténticos piratas auténticos jugadores y además a mí cuando me viene la idea de la Booker Shop se me acuerdo de la película El golpe cuando montan todo el aparataje para engañar al gángster que montan una casa de apuestas deportivas le dan toda la apariencia de una casa de apuestas deportivas solvente bueno es que existían en aquellos momentos ilegales pero solventes pues aquí pasaba lo mismo si tú entrabas en una Booker Shop parecía que estabas entrando realmente en un Broker pero nada más lejos de la realidad porque nada te daba contrapartida no compraban acciones no comprabas acciones ni vendías materias primas y además utilizaban todo tipo de trucos en el libro también he dedicado un apartado a contar con más detalle cómo funcionaban las Booker Shop y desde pues ponerte un delay en las cotizaciones y saber perfectamente que si una primera acción estaba subiendo y tú ibas a comprar acciones pues te decían todo lo posible para que no las compraras para que no te saliese bien pues sabían que habían subido un poquito y que acto seguido habían bajado porque retrasaban la información pues sí que te aceptaban la operación sabiendo perfectamente que en cinco minutos habrías perdido todo tu margen y que no solo tendrías perdido el dinero sino que incluso habías tenido que reponer el margen que te habían pedido eso sí dio acceso a mucha gente a empezar a conocer cómo funcionaban hasta cierto punto los mercados financieros si no hay más lejos Jess Livermore lo que ya hemos hablado antes pues empezó su carrera en el mundo financiero en las Booker Shop y nos cuenta muy divertido como nos cuenta el EFEB en las memorias de un operador de bolsa porque pues Livermore como era un genio para esto tenía una memoria fotográfica tenía una veñida para los números fuera de lo normal estas personas que ve una pantalla con números o una pizarra con números y se le quedan y encima puede hacer las relaciones y los cálculos numéricos de forma instantánea pues llegó a ver cómo la relación existente entre el precio el volumen y el movimiento de los precios de las acciones pues podía ser interpretado y utilizado a su favor de forma que llegaba un momento en que las Booker Shop en las que intervenía que era el único mercado que tenía acceso porque ni a la Nice ni a la Consolidate podía entrar porque en aquel momento venía el hijo de granjeros salió de su casa si no lo recuerdo mal con 50 dólares y a partir de ahí tuvo que buscarse la vida empezó a trabajar en una Booker Shop precisamente y a partir de allí fue como fue conociendo y con los primeros ahorros pues empezó a intervenir en el mercado central de las Booker Shop pero llegaba un momento que las arruinaba hacía saltar la banca hasta el punto de que le echaban de todas le acabaron echando de todas las Booker Shop conocidas no llegaron a pegar una paliza pero casi y ¿por qué? porque eran negocios completamente ilegales hubo una gran guerra contra ellas hasta que hasta que al final se consiguió prohibirlas ahora bien todo esto la Booker Shop la progresiva popularización de los mercados venía determinada por la aparición de una base tecnológica que fue fundamental que fue el ticket el ticket también pues aparece cuando en 1898 pues había unos unos 15 años lo quiero recordar más o menos que estaba ya en pleno funcionamiento y fue una revolución porque fue la forma de conseguir que las personas que no estaban justo en el local de la bolsa pudiesen tener acceso a los datos de las cotizaciones de cada una de las acciones o de las materias primas o los bonos o lo que se estuviese negociando en esa bolsa y llegaron a partir de que también en el libro en el apéndice pues tenéis un poco de historia de cómo fue la guerra de los tickets que fue una auténtica guerra porque entonces empezaron a hubo una guerra de invenciones Edison se peleó con otros inventores que simultáneamente más o menos sacaron el ticket luego hubo una guerra entre distintas compañías de ticket que suministraban datos y que y que se peleaban entre sí para conseguir clientes de ahí que por ejemplo se fomentase mucho la Booker Shop porque eran unos grandes clientes de las de las de las agencias de telegrafía que mandaban los datos de los tickets y en especial pues por ejemplo Western Union que fue la final la que se volgata al agua y se quedó prácticamente con el monopolio de todos los tickets cuando ya la cosa se calmó y se normalizó y se legalizó todo nunca quiso apoyar a la Nice en su guerra contra las Booker Shop porque cerrar el flujo de datos de los tickets a las Booker Shop suponía perder una cifra de negocio fue una vez monumental y tuvo sus más y sus menos con la propia Nice a la hora de discutir sobre la concesión de los datos y luego hubo también otra guerra importante que afectó al ticket que fue que las bolsas en la Nice especialmente empezó a darse cuenta de que estaba facilitando de forma gratuita toda una serie de información que generaba un gran volumen de negocio y que no estaba cobrando nada por dar esas cotizaciones y por facilitar esa información hasta el punto de que dijo esto no puede ser voy a tener que empezar a cobrar los feeds las tasas o los cánones de acceso a los datos para que esta gente que está haciendo negocio a mi costa pues también me deja un beneficio y aquí entonces empezó otra guerra entre la Western Union y las otras compañías telegráficas y de ticker que mandaban datos sobre cuánto podían pagar y cuánto querían pagar y cómo querían y cómo querían hacerlo la historia es que al final el ticket se populariza enormemente no sólo a nivel popular donde era consultado y se facilitaban los datos en las agencias de broker o en las bookshop sino también pues ya los grandes industriales los grandes ases de las finanzas pues tenían sus propias líneas privadas tener una línea privada de ticker pues demostraba un poderío y una capacidad dentro del mundo financiero importante y fijaos en esta fotografía bueno esta ilustración que ya lo hemos visto antes donde podemos ver un detalle que a mí me llama mucho la atención que es precisamente fijaos todo el aparataje que se tenía que hacer para que pudiesen pasar los cables de los tickers todo esto que se ve aquí era todo el montaje que se estaba no se ven los cables igual debería ser que lo estaban todavía preparando pero era todo el montaje que se estaba teniendo que organizar para que la información de los tickers que iba por cable de cobre evidentemente en aquella época no había otra cosa pues pudiese salir y pudiese ser facilitada a las distintas empresas así pues estamos en en 1898 en aquel momento el presidente era William McKinley el hecho más importante que se produjo al menos que a nosotros nos afecte se produjeron muchos otros desde el caso de Dreyfus en París pero bueno pero en Estados Unidos el caso más importante fue la guerra hispanoamericana por Cuba y Filipinas que es un hecho o un hecho histórico que sale también citado en el libro cuando habla de los pánicos y nos dice que no existen aquellos pánicos sino que no existen pánicos sino aquellos que los profesionales quieren que existan y pone como ejemplo de un pánico provocado en la bolsa precisamente el que se produjo con la declaración de guerra entre España y Estados Unidos en 1898 porque aparte las razones de fondo que podéis saber para declarar esa guerra desde el punto de vista comercial y económico no había ningún motivo para que se produjese ningún pánico en ningún mercado y sin embargo se produjo un pánico bastante importante completamente provocado por los profesionales por los directores de los pools de los que pronto vamos a oír hablar además en 1898 y bajo el gobierno de William McEnly nos encontramos con que económicamente Estados Unidos estaban en sus momentos de mayor expansión después de la guerra civil la guerra civil no hacía tanto que había terminado y poco a poco y había dejado el país completamente devastado y costó bastante que empezara a levantar cabeza y ya en 1898 William McEnly es el primer presidente americano al que se le reconoce el mérito de que realmente la prosperidad económica que luego se vería reflejada hasta que llega al crack de 1929 pero la prosperidad económica de los locos años 20 pues venía se estaba ya empezando a consolidar en este año de 1889 ahora eso sí resulta que esta prosperidad económica estaba en manos de muy pocas personas porque lo que había era toda una serie de monopolios y de personajes que manejaban a su antojo esta economía personajes como por ejemplo Cornelius Vandelbilt Jay Gould Cyrus Westfield o Russell Sage eran los grandes magnates unos de los unos del petróleo otros de los trenes del transporte ferroviario que era un rol en los negocios en aquel momento otro del acero es decir y toda esta serie de grandes de grandes nombres industriales tenían tal peso que influían directamente y manipulaban claramente los mercados de forma que surge una de las grandes ideas que va a ir rondando en el juego de Paul Street que es la idea de la manipulación fijaos una cita que en el libro lo que dice Hoyle es que los Wozner los Flower los Inis los Happenmeyer los Hoffman las personas que estaban dominando tanto el mercado financiero como el mercado real de la industria y del comercio no arriesgan su propio dinero o el de sus socios dejándole en manos de la incertidumbre es una idea desde mi punto de vista fundamental para entender por qué prácticamente de una forma necesaria el mercado tiene que estar manipulado si pensamos que hay gente que está poniendo cientos de millones de dólares en distintas operaciones es de locos pensar que esas operaciones van a estar dejadas a la mano simples y azarosas entre comillas de la ley de la oferta a la demanda o incluso de la suerte o la aleatoriedad como dicen algunas teorías sobre mercados aleatorios y paseos por Wall Street quien está poniendo el dinero quien tiene cien o miles de millones de dólares en inversiones no lo arriesga a un juego de azar siempre tiene que tener una cierta seguridad de que algún control ha de poder tener sigue diciendo Hoyle estos hombres controlan absolutamente el juego ellos lo dominan de principio al fin y tienen el capital y la habilidad necesaria para alcanzar sus objetivos a pesar de los posibles imprevistos que para un observador superficial podrían acontecer en el curso del mercado de acciones no hay ninguna otra posibilidad que no sea que ellos ganen y que el público finalmente pierda no sirve de nada por tanto pedir que se cambie de baraja o que se usen dados nuevos tenía clarísimo hoyle y luego posteriormente lo tienen también clarísimo autores como Wyckoff o como Nail o como la mayoría de los que hacen un análisis un poco realista del mercado que de una forma u otra el mercado está manejado por el dinero profesional está manejado por las personas que realmente le ponen el combustible y por tanto no hay más remedio que tener en cuenta este dato y aprender cuáles son las reglas y cuáles son las técnicas de estas personas y intentar detectarlas de alguna de alguna forma otro tema que también es derivado directamente de de lo anterior es un debate que en aquel momento tenía una gran fuerza que era el debate entre la especulación y la inversión hasta que punto era legítima la especulación y los mercados financieros no tenían que dejarse de forma exclusiva en manos de la de caso única y es últimamente a invertir a quien quisiera comprar acciones porque quería que a largo plazo le diesen una serie de dividendos y una serie de beneficios o porque le interesaban los derechos políticos de una acción y podría ir a votar o controlar una determinada empresa o un determinado sector industrial esto es un tema que sale de forma reiterada en distintas obras y en distintos informes oficiales incluso del Senado y del Congreso de los Estados Unidos que en aquella época se estuvieron haciendo y que una de las cosas porque había mucha preocupación por este tema pensaba que también es una época que es muy moralista estamos en 1898 época victoriana todavía aunque es Estados Unidos ahí son puritanos y las ideas morales y de moralidad son importantes y las campañas contra el juego eran brutales igual que fueron posteriormente contra la bebida y el alcohol y la especulación se equiparaba en casi todas las mentes más tradicionales y más puritanas con la especulación era igual a juego y no distinguían entre el póker con los dados y especular en bolsa y por tanto solo veían como una cosa legítima la inversión el joven nos dice que el 95% de la contratación de Wall Street es puramente especulativa que por ejemplo el número medio de acciones ordinarias de San Paul que es una de las empresas importantes en aquel momento que se compra ni vende cada mes un año tras otro equivale al doble de todas las acciones emitidas por la compañía pero claro si los inversores aquellos que compran las acciones por el dividendo o para tener derechos de voto en las juntas de accionistas están doblando el número están haciendo operaciones por el doble del número de acciones que existen que significaría que cambian sus inversiones que cambian sus acciones no dos veces al año dos veces al mes porque es eso es el doble de todas las se está negociando en un mes el doble de toda la emisión de acciones emitidas por una compañía tan importante en aquel momento como era sample entonces el tema de la especulación también era un tema que les preocupaba mucho por lo cual se llega a una especie de lo que yo he llamado la ecuación fundamental del mercado que se refleja en el libro que es la siguiente si a la especulación le sumas la manipulación el resultado no puede ser otro que los pools dominan el mercado o lo que es lo mismo el dinero profesional domina los mercados financieros en aquel momento se utilizaba la idea de pool el pool es lo mismo que luego por ejemplo Tom Williams que habéis leído el master de market espero que sí porque vale la pena y si no ya estáis perdiendo tiempo habla de sindicatos habla de grupos de operadores que con un respaldo financiero importante detrás y normalmente con el apoyo de todos estos grandes hombres los bundle los pool compañía pues se dedicaban a manejar a controlar a cuidar las acciones tanto de sus empresas como de la competencia como a lo mejor a veces no cuidarlas sino a intentar hundirlas pero lo que estaba claro es que tenían poder y dinero suficiente como para poder controlar los mercados financieros y no solo tenían poder y dinero suficiente sino que también tenían los conocimientos necesarios porque como veremos más adelante una también de las ideas fundamentales del libro es que el juego de Wall Street es un juego de la naturaleza humana es un juego donde la psicología y las emociones de los operadores sobre todo de los operadores no profesionales juegan un papel importantísimo y es lo que permite precisamente esta manipulación del mercado hoy nos dice que si resulta pues que el 95% de la contratación de Wall Street es puramente especulativa venaza puesta sobre los precios y si el curso de los precios está controlado por un puñado de mentes inteligentes que son los directores de los pools y los grandes industriales ¿qué tipo de juego es este? es un juego este no es un juego de azar sino un juego de habilidad dirigido por hombres con una gran inteligencia que controlan millones de dólares antes de finalizar el libro les demostraremos uy perdón aquí antes de finalizar el libro les demostraremos que estos hombres y sus socios silenciosos son los directores del más fabuloso casino que el mundo nunca haya visto jamás se puede decir que esta es la idea fundamental que al final saca Hoy intenta dejar bien claro a todos los que lean el libro señores aficionados si ustedes van a entrar a jugar a Wall Street están entrando en un casino y están en un casino en el que como no aprendan las reglas les van a desplumar y les van a dejar sin un primer tiro duro porque la banca siempre gana y encima aquí la banca son una serie de personas una serie de tiburones que tienen dinero conocimientos y medios para poderles sacar todo su dinero y lo que no se ven los pools y los y los operadores que están detrás de los pools que están probando con los pools se los llevarán los brokers a través de comisiones y otras prácticas más o menos legales hechas todas estas advertencias por parte de Hoyle pues evidentemente la siguiente que nos hace es explicarnos cómo se dirige este fabuloso casino y lo hace de la forma más clara que he podido ver en uno de los libros que he podido leer hasta el momento y puedo asegurar que son unos cuantos entonces una cosa porque tampoco tiene tantas páginas para explicarlo no tiene más remedio que ir al gran y nos explica lo siguiente este fabuloso casino en primer lugar se dirige se dirige utilizando siete u ocho cartas marcadas pensar que fundamentalmente el libro está hablando del mercado de acciones no está dirigido a materias primas ni a bonos pero fundamentalmente habla de acciones y lo que nos dice es que en realidad dejémonos de historias cuatro o cinco acciones en cada una de las grandes bolsas son las que mueven realmente el mercado y que el resto son chicharros en terminología actual evidentemente no dice que sean chicharros pero sí que nos habla de las acciones principales las pull stocks aquí yo tuve muchas dificultades en cómo traducir esto de pull stock que al final lo hice como acciones principales y luego hay el resto de acciones que son las acciones secundarias uno de los consejos que nos va a dar más adelante pues será que déjese de historias si va a negociar si va a operar opere sobre acciones principales y sobre todo algún seguimiento exhaustivo de lo que están haciendo los grandes profesionales en las acciones en las acciones principales porque las acciones principales son las primeras que se van a mover son las primeras que van a arrastrar al resto del mercado y luego las otras vendrán detrás y si quiero jugar con las acciones secundarias ya tendrá tiempo saque dinero primero y beneficios con las acciones principales y con los beneficios que haya sacado de las acciones principales si quiere invierta en las acciones secundarias no invierta especula especule con las acciones secundarias que vendrán después sus movimientos porque van una detrás de otra y además de una forma repetida y siempre haciendo lo mismo ¿por qué? porque además los profesionales los pools el dinero profesional tiene tanto dinero tiene tanta habilidad y el resto de participantes que no son profesionales son tan cortos de vista que siempre pueden manipular el mercado haciendo exactamente lo mismo ¿cómo? a través de una campaña una campaña que se divide en dos fases la acumulación y la distribución hay una frase que esto que pongo aquí es una cita del libro directamente es decir toda la filosofía del juego de Wall Street se resume en estas dos palabras sepa usted distinguir la acumulación y la distribución y las distintas fases y cómo se produce y podrá ganar y conocer las reglas del juego de Wall Street si no tiene claro cómo se acumula y cómo se distribuye y cómo esto lo hacen los profesionales no importa el dinero que usted ponga no importa la ilusión que usted meta en este tema va a salir escaldado y va a perder todo su dinero ¿y cómo se empiezan las campañas? pues evidentemente distingue entre campañas artistas y campañas bajistas como dice la campaña artista se inicia justo después de que finalice con exerco la campaña bajista empezará cuando los precios estén bajos y cuando el público general tenga un claro sentimiento bajista en ese momento todas las noticias que nos llegan tendrán un claro sesgo bajista es esto ¿a alguien le suena este esquema? imagino que a más de uno sí ¿por qué? porque este esquema la campaña se inicia justo después de que finalice con eso una campaña bajista creemos una campaña bajista el precio el precio se ha desplomado y justo cuando se acaba la campaña bajista empieza la campaña alcista en el momento que todas las noticias que nos llegan tendrán un claro sesgo bajista os vuelvo a preguntar ¿a alguien le suena este esquema? es que este esquema es el esquema de Wyckoff Wyckoff está reproduciendo cuando hace su esquema en en sus libros y sobre todo en el curso que es donde de forma más clara el curso de inversión y especulación con acciones que es donde hay bonos que es donde hace poner los esquemas y hacer la síntesis más clara de su sistema sigue pie paso por paso lo mismo que en 1800 y eso lo hace si no recuerdo mal el manual es de 1936 o 1931 pero por ahí va de 1930 para arriba pues está diciendo paso por paso lo mismo que ya Hoyle o la persona que está detrás de Hoyle nos está diciendo de 1898 de 1898 a 1931 o 1936 es cuando Wyckoff sintetiza y concreta su sistema no ha cambiado absolutamente nada en el mercado y si tenemos en cuenta que luego cuando en 1989 más o menos Williams Tom Williams publica Market de Marques bueno publica la primera versión de Market de Marques que no se llamaba así tenía otro título y está volviéndonos a decir lo mismo que ya nos decía Wyckoff las conclusiones claras no ha cambiado nada desde 1898 el sistema de funcionamiento y de manipulación entre comillas del mercado sigue siendo el mismo sigamos después de que estas condiciones se mantengan a cierto tiempo los precios de las acciones a pesar de las malas noticias han dejado de caer fluctúan día tras día arriba y abajo en un estrecho rango de precios y ello ocurre por alguna razón ¿cuál es esta razón? pues la siguiente que en este momento los generales que manejan el dinero profesional están callados secretamente movilizando sus fuerzas en otras palabras están acumulando acciones y guardándolas en sus cajas fuertes estamos viendo la famosa y por lo que ya antes mencionaba fase de acumulación que Wicob nos lo pondría en esta primera fase yo le he quitado las distintas fases que normalmente le pone Wicob que hay una serie de fases pero bueno esta es la fase de acumulación que también nos reconoce Wicob cuando este periodo de precios bajos que hemos mencionado lleva dos o tres meses de duración aunque ya sabéis que los mercados son fractales y los que estáis cada día delante de de la pantalla con un gráfico de dos minutos mutatis mutandi podemos aplicar lo mismo cuando este periodo en vez de dos meses o tres meses hablamos de cinco o seis siete minutos o dos o tres horas pues cuando este periodo de precios bajos que hemos mencionado lleva dos o tres meses de duración y los profesionales se han asegurado una buena reserva de acciones el mundo está preparado para que se inicie la subida de los precios una batalla tiene lugar entre los artistas y los bajistas y finalmente los bajistas son derrotados y los precios avanzan que sería toda esta fase de aquí la fase del spring de Wicos donde ya se ha establecido el famoso riachuelo que en el chat también hablaba de él y el salto y la lucha pues es el salto del arroyo que por cierto esto del arroyo no es un concepto de Wicos es un concepto de uno de sus alumnos y colaboradores pero ya ha quedado asumido como si fuese de él entonces puede producirse un contraataque que obliga a que los precios vuelvan a bajar temporalmente pero de nuevo una baje tiene lugar y esta vez van un poco más allá el juego continúa los precios suben y bajan pero en general siguen subiendo ¿qué es esto? el juego continúa los precios suben y bajan pero en general siguen subiendo mínimos y máximos mayores a partir de que ya se ha establecido la tendencia alcista tenemos que los precios suben y bajan pero siempre los mínimos son más altos y los máximos son más altos estamos ya en plena campaña alcista otra vez más pues es esta fase de los esquemas de Wicos que claramente nos está volviendo a reflejar lo mismo que nos había dicho Hoyle en su momento finalmente el avance empieza a ser rápido y continúa los bajistas entregan con armas y bajes y los precios están en pleno boom el público incluidos los bajistas están comprando como locos todas las noticias y los indicadores apoyan la continuación de la subida el volumen de transacciones es altísimo y justo en ese momento la campaña alcista finaliza el clímax el momento de máxima acción es el final cuando parece que ya el precio es imparable es cuando se produce el final de la campaña alcista y empieza la campaña bajista empieza la distribución una campaña alcista empieza en la penumbra y finaliza en la gloria nos dicen una de las de sus citas que es una frase que me encanta queremos decir con ello que la campaña alcista finalizará cuando los precios estén subiendo rápidamente y el volumen diario de transacciones sea enorme y fijaos lo que nos está diciendo ya en 1898 el volumen de transacciones debe ponernos en guardia yo creo que a más de uno le suena esto de que el volumen una barbaridad de volumen después de todo un movimiento alcista debe ponernos en guardia de que algo va a pasar de que seguramente es muy probable que ese movimiento largo haya finalizado y aquí volvemos a tener el esquema de Wyckoff mostrándonos esa situación ha habido toda la subida y cuando la acción está en plena gloria está después de la penumbra que ha pasado en esos puntos tan bajos donde todas las noticias eran malas aquí todas las noticias son buenas todo el mundo quiere comprar y tenemos el final de la campaña pasados 5 o 6 meses y vuelvo a decir lo mismo cambiarlo aplicar la fractalidad y cambiar las dimensiones a vuestro gusto pasados 5 o 6 meses desde que el precio estuvo en el punto más bajo de su cotización después de que se haya producido un buen avance y el mercado alcista esté levantando un gran entusiasmo veremos 3 días de un rápido avance de los precios con gran excitación y enorme volumen de contratos una vez más nos vuelve a hablar del volumen que solo podían ver en el ticket y en esos tickets primitivos de 1898 que no están tan evolucionados como los que luego se fueron haciendo y quedaban bastante más información el volumen empieza a ser ya para Hoyle la clave de poder determinar cuando empieza y cuando termina una campaña alcista o una campaña bajista así que tiene Hoyle una especie también de manía o de obsesión con poner plazos y ciclos temporales muy concretos por ejemplo dice las campañas duran 6 meses hacia un lado y 6 meses hacia el otro menos los años presidenciales es decir los años en los que hay elecciones de presidente en Estados Unidos que en vez de haber solo una campaña alcista y una campaña bajista hay dos campañas alcistas y dos campañas bajistas bueno esto a mí es lo que más me ha costado luego poder comprobar y de hecho no he podido sacar el gráfico ni un dato que me pueda confirmar una situación tan rotunda como la que hace como la que hace Hoyle o también por ejemplo dice los precios suelen subir 3 días y bajar otros 3 entonces después de decir si un precio está subiendo 3 días el cuarto día no se le ocurra ponerse largo bueno quizá ahí sí que empezamos a tener un concepto un poco más discutibles pero no dejarán de ser curiosos y es interesante ponerlos en práctica el grito universal será tenemos un mercado artista imparable y se desatará una auténtica locura por las acciones pero las pirámides de acciones que han sido que han ido construyendo en el lado artista están preparadas para darse la vuelta y la caída será tremenda ahora bien no pueden descargar las acciones acumuladas sobre el público de forma brusca pues corren el riesgo de que el precio se gire antes de que las acciones hayan desarrollado todo el potencial de su vida por eso la distribución les llevará uno o dos meses desde el momento en que los precios hayan llegado casi a la cima del movimiento artista convenciendo al público general para que arrebate las acciones de sus manos y aquí introduce también un tema que en aquel momento ya se ve que tenía importancia pero que luego va a tener la importancia fundamental que es que el público debe ser inducido a comprar de todas las formas y maneras conocidas por los inteligentes directores del dinero profesional y para ello utilizarán todos los medios que tengan a su alcance entre ellos y sobre todo los medios de comunicación que en aquel momento empezaron a tener en la parte de noticias financieras una importancia fundamental porque el ticker aparte de facilitar la copia shop facilitar el acceso a datos facilitar que las bolsas fundamentales en especial la NICE pudiese expandirse territorialmente de forma que ya no era necesario estar precisamente al lado del mercado para poder conocer las cotizaciones a tiempo casi real y poder hacer operaciones importantes una de las otras cosas que también produjo fue que las noticias de las cotizaciones y las noticias financieras llegaron a los periódicos y hasta aquel momento en que la información de los ticker no se tenía la parte de la información financiera de los periódicos era muy limitada y a partir de que se tienen los datos se empiezan a publicar primero las listas de cotizaciones cada día diarias lo cual permite que mucha gente que por unos centavos puede comprar el periódico tenga acceso a esa información en una dimensión diaria es decir día a día y por tanto pueda empezar a pensar en poder especular o invertir en acciones pero también permite y da un arma fundamental a los manipuladores del mercado a los directores de los pools que utilizan toda esa información toda esa interés que ha aparecido de repente en la prensa y en el público en general para manipular las distintas fases de las campañas de distribución y de las campañas de acumulación después de cierto tiempo las noticias y los informes que hasta ese momento eran de color rosa empiezan a mostrar ciertas sombras y dudas y después de algunos meses los precios caerán al punto donde los funcionales puedan volver a empezar la acumulación y si pueden volver a empezar la acumulación se acabó la campaña alcista y empieza la otra vez perdón se acabó la campaña bajista y empieza otra vez la campaña alcista es indudable que de 1898 ya se establecieron estas bases de para mí el esquema fundamental que hasta ahora había sido el de Wyckoff y que ahora será el de Wyckoff Holder si queremos decirlo así de cómo funcionan los mercados y que se han hecho y que aunque a los que ya nos hemos acostumbrado a analizarlos con este esquema nos resulta tan obvio que parece mentira que haya gente que no pueda entenderlo o que no pueda verlo no es tan sencillo que la gente lo vea cuando tú hablas o vosotros ha pasado más de uno cuando tú hablas con muchos operadores muchos traders que tienen otros sistemas les hablas de un esquema parecido a este acumulación distribución volúmenes y relación de precio y volumen y te miran como si estuvieses hablando en Klingon porque no aunque parezca una cosa sencilla al final no tampoco es tan sencillo convencerse de que esto funciona así de hecho a mí me costó acabar de entender que era una distribución y que era una acumulación y tuve muchas dudas hasta que al final el señor Wickors me lo aclaró y posteriormente el señor Joyle acabó de hacerlo acabó también de concretarlo y es evidente que desde mi punto de vista este libro de 1898 ha tenido que tener una influencia fundamental en todos los autores posteriores yo he leído la biografía de Lieberman la biografía de Wickors los libros de Ney nadie hace referencia a este libro directamente pero cuando lees trozos de los libros que casi son calcados lo que nos está diciendo Joyle 30, 40, 50 años antes yo no tengo ninguna duda de que Wickhoff Ney Elliot Libemur leyeron y estuvieron en contacto con esta información hasta el punto de que fijaos que los gráficos que utilizan unos y otros este es un gráfico que utiliza Joyle porque Joyle además hay unas transparencias que están más más de casa a explicar esto es un pionero en muchas cosas y una de las cosas que es pionero es en utilizar gráficos por primera vez en la historia en un libro sobre bolsa en un libro sobre especulación bursátil hasta ese momento no se conocen ningún otro libro que hubiese introducido gráficos y los gráficos que utiliza Joyle que son este es el que él utiliza para explicar la distribución y la acumulación son casi calcaos a los que luego utiliza Wickhoff fijaos que bueno vale el mercado funciona así y es un dato objetivo luego los gráficos tienen que ser iguales pero si no fuese por eso casi diría que uno mientras estaba haciendo el examen ha mirado la página del otro no es un plagio pero bueno es que son muy parecidos los gráficos de uno y otro este es lineal este es una cosa rara pero el esquema y la forma de organizarse es la misma al final la conclusión a la que llega Joyle es que es una conclusión a la que también va a llegar y de ahí que también consigue que esa influencia directa con los autores posteriores es clara el propio Oliver Moore que es que en realidad el juego de Wall Street es un juego de la naturaleza humana nos dice los managers del dinero profesional son personas que estudian las cosechas y la política interna internacional así como la legislación y las finanzas saben cuando es el momento de iniciar una campaña alcista o bajista y cuando la deben finalizar saben cuando las condiciones naturales pueden asegurarles un movimiento lo suficientemente amplio o cuando deben conformarse con un pequeño movimiento adecuando sus planes a estas condiciones miran a largo plazo estudian todos estos datos pero especialmente lo que estudian es la naturaleza humana todo mismo juegan con las esperanzas y los miedos del público a través de sus agentes de la prensa las bolsas y las cámaras legislativas igual que un organista tocar a su instrumento no tienen ni que esforzarse en cambiar sus estrategias y trucos dado que el público especulador es tan miope que pueden usar el minocebo año tras año y para probar esto incluso nos presenta que no lo vamos a ver ahora porque yo más del tiempo previsto nos presenta lo que él llama la trampa de sugar que es los gráficos de dos movimientos de la compañía sugar trust que eran las más importantes en aquella época donde año tras año hacen exactamente la misma maniobra manipulativa y año tras año salen triunfadores y el público aficionado cae de cuatro patas en las trampas que les ponen y los managers de los pools sacan sus beneficios y los roques se llevan sus comisiones si tenéis interés en el libro lo tenéis eso en uno de los apéndices del propio Hoyle que se llama la trampa de sugar y ya os digo esto es una de las ideas fundamentales que el propio Jesse Lieberman nos transmite tanto en el operador de bolsa como posteriormente en su bio la autobiografía que él hace y que además en todos los libros que trata sobre su persona pues es una idea cardinal y que ya yo estoy seguro que la ha recogido toda esta información que venía desde 1898 pero no solo esta idea psicológica del mercado ya está aquí reflejada incluso la idea de la necesidad de un pensamiento contraria esta corriente de pensamiento de análisis del mercado contraria que en España está encabezada por Hugo Ferrer y en nivel internacional pues por Neil ya está recogida en 1898 por Hoyle me dice si usted no va a ser uno de los perdedores entonces debe ser más listo que su vecino o que el resto del público debe mirar más allá debe entrar en el mercado cuando la mayoría piense que los precios van a caer y debe salir del mercado cuando el público piense que el mercado va a seguir subiendo es que esta es la idea contraria fundamental no puede haber un concepto contraria que sea más claro que este de que piensa al contrario de lo que piensa de lo que piensa la más una vez más 30 o 40 años antes de que Neil escribiese su libro sobre las bases del pensamiento contraria ya estaban poniéndose de manifiesto en un libro de 1898 de un autor anónimo es un primer de los gráficos como os decía porque nos dice el estudio diario de las frustraciones del precio o lo que es lo mismo los gráficos de las subidas y bajar del precio de las acciones nos da la clave para tener esta adopción en su conjunto debemos llevar un gráfico de los movimientos del precio de las principales acciones aquellas cuyos volúmenes son los mayores día tras día de la forma mencionada ilustrada en este libro porque en el propio libro nos explica cómo hacer estos gráficos porque estos gráficos le dirá qué están haciendo los profesionales en cada una de las acciones que siga si una acción vale más que mil palabras la fluctuación del precio es el reflejo de las acciones de los profesionales los gráficos que utiliza Hoyle son unos gráficos un poco extraños porque son una especie de primera versión del gráfico de punto y figura o de punto y cifra que luego Wyckoff también los adopta porque Wyckoff como sabréis los que hayáis estudiado a Wyckoff no solo utiliza los gráficos que le llama verticales de barras sino también los gráficos de punto y figura para distinguir y proyectar las fases de acumulación y de distribución y fijar objetivos de entrada con objetivos de salida o hasta dónde va a llegar el precio y entonces la forma de hacer el gráfico que Hoyle lo explica en el libro pues es muy parecido a cómo se elabora un gráfico de punto y figura ahora no es momento de explicarlo pero que al final lo que es importante es el mensaje que te da oiga siga usted los gráficos quizás es también el pionero del análisis técnico porque es el primer autor que te está diciendo siga usted los gráficos porque los gráficos y la estructura del precio le va a decir qué están haciendo los profesionales que hay detrás de todo esto en fin hay infinidad ya me paso llevo una hora y cuarto me paso mucho del tiempo que tenía pensado utilizar en el libro hay muchísimas cosas más pensar que lo que he explicado hasta ahora es el meollo el libro está estructurado de forma que lo que hace es dar consejos dar una serie de consejos o pistas para que los pobres corderos que van al matadero como él los llama puedan salir indemnes y tener algún tipo de éxito en este juego de Wall Street y lo que yo he estado explicando sobre todo la acumulación la distribución son las tres primeras reglas los tres primeros consejos llega hasta 26 que prácticamente ninguno tiene desperdicio desde consejos desde el punto de vista del psicotrading del control de las emociones de no sobreoperar de incluso recomiendo un sistema un sistema de trading curioso que aquí sí que no lo explicamos porque no nos meteríamos en camisa entonces ahora si alguien tiene mucho interés organizamos otra reunión otra lectura y lo analizamos con más calma un sistema de escalado que él llama y que según él funciona muy bien con cantidades pequeñas de dinero y lotes muy pequeños de acciones para empezar a introducirse en el mundo de la especulación en acciones y en estos 26 consejos que llega a recopilar dentro del libro hay material y hay joyas que no nos da tiempo ahora sacar a relucir yo lo que os invito es que si os interesa evidentemente el libro lo tenéis en Amazon a un precio bastante asequible tanto en versión de libro electrónico como en versión de papel que es lo que a mí me gusta a pesar de que sea menos ecológico y además pues con los suplementos que yo he intentado hacer dentro de mis humildes capacidades de darle más contexto un poco el contexto que he explicado hoy está mucho más ampliado y mucho más interesante aunque peor escrito quizá de lo que he podido decir contaros hoy y creo que vale la pena comprar el libro ahora sí si lo compré no os preocupéis rico no me voy a hacer porque las comisiones que te da Amazon son bastante ridículas y nada más no sé si Kike ha podido mirar si hay preguntas o a lo mejor estoy no no hay ninguna pregunta como tal hay algún comentario de felicitación igual ahora se está redactando alguna mientras estamos hablando no no hay ninguna pero bueno sí sensacional como está diciendo alguna gente me parece una una exposición maravillosa la que has hecho me ha encantado o sea ha sido apasionante de verdad el bucear en toda la historia de la bolsa y con la excusa de este libro que es una maravilla y además Kike lo que tú dices da una cantidad de claves que son útiles a día de hoy es que es como funciona y como operamos todos los días es que te sorprende eso que siempre uso esta referencia es como ir a Paco porque se que me va a matar cuando me vea pero es que es verdad o sea son los mismos consejos que vas repitiendo día a día en el chat en las tutorías en los vídeos los fueses reflejaos aquí y dices puñeta es que parece mentira es cierto que ahí hay una conexión muy bonita que es el el haber el haber aprendido de Paco en ese sentido Paco bueno toda esta información que que ahora es muy accesible por internet y por Amazon y tal realmente estamos hablando de los últimos 10 años y y como se ha forjado Paco en su en toda su formación de trading estamos hablando de hace 30 años para atrás o sea no tenía acceso a toda esta a toda esta literatura que además está en inglés no es su idioma o sea es evidente que como se ha formado Paco es con el día a día el tragándose velas una detrás de otra 20.000 horas al día y es curioso lo que tú decías ¿no? como hemos aprendido de Paco hemos aprendido muchísimo con Paco y de pronto hemos visto un hilo que de pronto hace ciento y pico años se decía lo mismo y ha habido como una conexión ahí que lo ha puesto todo en su sitio de una manera extraordinaria y que si tantos ríos van a parar al mismo sitio es que ese es el río bueno es que es la versión buena sí, sí no, no porque además sí, sí totalmente totalmente porque es que además es de mucho peso ¿no? y se ve y se ve el volumen como como canta está habiendo muchos comentarios espérate voy a darle un vistazo ya sé que se me ha olvidado alguno bueno José María que enhorabuena por la presentación y muchísimas gracias por el libro que le encanta por ahí Manuel también que es sensacional Manuel también que se le habías quitado los apuntes a Paco Menchu que genial la exposición Pablo igual Joaquín igual la verdad es que bueno muchos amigos por cierto en la presentación y bueno y poco más yo creo que no hay preguntas como tal se ha quedado muchas cosas como el sistema de escalado que es muy curioso aunque bueno habría que tiene alguna pega ¿no? bueno tiene alguna pega sí podríamos hablar de él algún día cuáles son las sí pero hay hay varios sistemas que van en la línea de que él que Hoyl comenta y bueno en fin bueno sería también curioso hacer algún día alguna reunión para hablar de ello y bueno pues muchísimas gracias Buenaventura a todo el mundo por haber asistido y bueno nos emplazamos para otra ocasión nada más que paséis buenas noches venga un saludo a todos chao adiós un saludo a todos